Hola espectadores. Mi nombre es Goran Ristich. Esta página de Onenote es una colección de mis experiencias. Mi experiencia en ingeniería incluye Diseño conceptual, investigación y mejora de diseño de ingeniería, automatización de máquinas, todo tipo de técnicas de medición, pruebas de confiabilidad y prototipo construido de muchos mecanismos complejos, máquinas, gig de prueba y o producción, controladores PLC, robots pequeños, etc. Utilizando el poder de la simulación de prototipos ANSYS y Lorentz FA, DOE, DFSS, junto con muchos desarrollos de patentes y publicación científica, mi experiencia se presenta con pocas imágenes recopiladas en esta presentación. Por favor, eche un vistazo más a mi trabajo desplazándose hacia abajo y siguiendo los cuatro enlaces. El enlace anterior le proporciona una idea general del trabajo que he hecho en el pasado. Las características de video de 10 minutos, presentación de PowerPoint con mi cartera, y CV con una gran cantidad de videos adicionales, mostrando simulaciones FA, experimentos, exposomes, competiciones de natación, pruebas, y muchos otros. Incluso muestra un poco de mi interés, tiene una mirada, y disfrutar del espectáculo. Investigación y mejora del diseño de ingeniería con ANSYS CFD. Solución de problemas de los diseños ya realizados, recibidos de otros diseñadores, con un problema electromecánico, análisis de elementos finitos, ANSYS y Lorentz FA, estrés mecánico, vibraciones, temperaturas, descarga de alta tensión, calado, análisis de trayecto iónico, etc. Diseño conceptual. Elementos finitos analiza, ANSYS, CFD, Maxwell Magnetics, etc. Con DOE Statistic Optima y Saison utilizando la tecnología de FSS, diseño para 6 Sigma, nivel de cinturón negro, una poderosa herramienta para encontrar entre mil prototipos virtuales los mejores, solución rápida con grandes ahorros, realizada muchas veces, simulación probada con prototipos construidos reales. Al hacer clic en el enlace de arriba puede acceder fácilmente a mi portafolio ICV en formato PDF. Además, llene gratis para ver mi currículum al final de la presentación. Escucharás música, Blue Danube de Strauss y Aine Klein en Nachtmusik de Mozart. Feliz visualización.